Ya tantas veces me he equivocado Creyendo estar muy enamorado Pero ahora sé que solo estoy Enamorado del amor Con cada chica que yo invitaba El corazón se me desbordaba No era verdad, yo solo estaba Enamorado del amor Cuando vendrá, mira, querer Cuando vendrá, quiero saber Ya me impaciento y me desespero Por adorar a quien tanto espero Pero tan solo sé que estoy Enamorado del amor Enamorado del amor Enamorado del amor Enamorado del amor Enamorado del amor